Hola a todos, les habla Isman, hoy les voy a enseñar a instalar centrales de autobuses y autobuses gratis para la versión 1.48 de Eurotruck Simulator 2. Lo primero a mencionar es que Subtrans Bus es el autor de las centrales de autobuses, así que vayan a su canal y suscríbanse. Tenemos enlace directo de descarga desde Shermode, como les comenté, gracias a Subtrans Bus. Le dan clic en Start Download y siguen con el proceso para descargar. Opcional pueden descargar este programa para crear cargas, se llama Virtual Expeditor, les voy a dejar el enlace del foro de SCS. Ya que están aquí nada más se desplazan hacia abajo y buscan esta versión que dice 2.18.4, le dan clic y les va a abrir este enlace donde nada más le dan en Click Here to Start the Download. Y vamos a tener estos dos archivos comprimidos en nuestra carpeta de descargas. Vamos a abrir primero este de Passenger Transportation, que son las centrales. Vamos a seleccionar estos tres archivos SCS y los vamos a descomprimir aquí en la carpeta. Cuando los tengamos descomprimidos ya podemos borrar nuestro archivo .zip para proceder con la instalación. Por ahora no vamos a necesitar el Virtual Expeditor, lo vamos a ver más adelante. Y aquí está fácil la selección de archivos. Si necesitan el de pasajeros de Iberia, si tienen el DLC, van a seleccionar los tres. Si no lo tienen, nada más se van a quedar con el base y el que dice Passengers Europe. Vamos a seleccionar los tres, les vamos a dar en CTRL-X o clic derecho copiar o cortar y los vamos a pegar en nuestra carpeta de mods. Opciones de autobuses no encontré muchas, la verdad, actualizadas para la 1.48. Entonces les voy a dejar este Ibeco Evadis que está en la Workshop. Para instalarlo tienen que descargar también aquí en esta parte que dice Debus World. Cuando le dan clic le sale esto que dice Vehicles Shared Assets, también lo tienen que descargar. De la Workshop para el método adicional de transporte de pasajeros les voy a dejar este archivo de mod de pasajeros. Está creado por Christian de Brasil, entonces nada más le van a dar en suscribirse y ya. Ya dentro del juego van a seleccionar el perfil donde van a utilizar sus mods de centrales y autobuses. Y este es el orden a seguir hasta abajo, va la base, después el de Europe y después el de Iberia. También tenemos instalado el mod de pasajeros. Yo tengo estos rines y para el autobús, acuérdense, se necesitan estos dos archivos, el Ibeco Evadis y el Dibus Shared Assets. Para comprar en el autobús nada más le den comprar camiones, marcas con modificaciones y aquí les va a salir enseguida el Ibeco. Lo personalizan a su gusto y lo añaden al garaje que quieran. Ya que tengan comprado el autobús le vamos aquí donde dice comprar remolques. Y esto que es ilegible para nosotros pero tiene el icono del autobús, vamos a seleccionar el que dice Tourist. Lo vamos a comprar y lo vamos a asignar a cualquiera de nuestros talleres. Seleccionamos el gestor de remolques y aquí debería de aparecer. Yo ya tenía uno así que se me apareció doble. Entonces yo tengo este de Tourist en Bastia. Le voy a dar aquí en usar. Si como a mí a ustedes les aparece que tienen que acoplar el remolque primero, simplemente le dan en la cámara cero, se ajustan en un lugar donde puedan caer sin problemas, le dan en control F9 y ya tendrán el remolque listo para utilizar. Yo estoy en Bastia, en Francia, así que esta ciudad sí tiene las terminales. Entonces vamos a avanzar al nodo de la empresa que es esta terminal. Simplemente nos posicionamos aquí, le damos en Enter y le damos en Mercado de Mercancías. Que aquí deberían de salirnos varios. Ya vemos que tiene para Obarco, para Hannover, para Málaga, Estocolmo. Entonces simplemente seleccionan la que quieran. Yo voy a poner esta de Málaga y aquí pues ya se pueden estacionar. Aquí nos marca el punto de abordaje. Y aquí me dice Intro para saltar la carga porque es el método más recomendado por el autor. Porque si no, al estacionarnos pues nos puede causar mucho conflicto. Ya cuando termine de cargar, pues nos pone exactamente en el andén para simulación. Y pueden empezar su viaje tranquilamente. Ahora, si como a mí no les gusta la idea de tener un trailer para poder llevar los pasajeros, simplemente cancelan su descarga. Cancelar el viaje me refería, perdón. Y le dan aquí en Escape, le dan en Gestor de Remolques. Y vamos a vender nuestro remolque porque ya no nos interesa. Para el segundo método de llevar pasajeros sin necesidad de tener un trailer, primero hay que irnos a Opciones. Le vamos a dar a Teclas y Botones. Bajamos hasta el apartado de Misceláneas. Y tienen que asignar una tecla para Guardado Rápido y Cargado Rápido. Yo tengo 0 para Guardado Rápido y 1 para Cargado Rápido. Así que estacionados en cualquier punto, le vamos a dar a la tecla 0 para hacer el Guardado Rápido. Vemos que arriba nos va a aparecer el icono que se está guardando. Regresamos a nuestra carpeta de descargas y aquí es donde va a ser útil el Virtual Expeditor. Lo seleccionamos, le damos en clic derecho y Extraer aquí. Pueden acercar o alejar la vista a su gusto. A mí no me gusta que esté tan cercano. Y el RAR pues ya lo pueden borrar porque ya no lo necesitamos, ya está descomprimido. De este montón de archivos solo vamos a necesitar este que dice Virtual Expeditor.exe. Los demás archivos no los toquen, los dejan tal cual porque son necesarios para que funcione. Aquí nos va a abrir esta ventana y ustedes lo van a seleccionar en el lugar donde tengan su perfil. Quizás no sepan ustedes cómo identificar el perfil del que tienen que hacer la carga. Entonces vamos a seleccionar la carpeta de Eurotrox Simulator 2, Profiles. Y por la fecha de modificación y la hora se van a dar cuenta cuál es el más cercano. Entonces para mí es este que dice que es a las 3.19 de la tarde del 15 de agosto. Vamos a tener muy en cuenta este nombre para identificarlo en el programa. Regresando al programa le vamos a dar estos 3 puntos. Le vamos a dar a bibliotecas, documentos, documentos nuevamente. Dependiendo ustedes cómo lo tengan. Eurotrox Simulator 2 y le van a dar en Profiles. Como les digo este es mi perfil. Le van a dar en Save. Y por lo que hicimos el guardado rápido para lo que configuramos las teclas. Van a seleccionar Quick Save. Le van a dar en Aceptar. Y le van a dar en Cargar para que cargue los datos de su perfil. La parte de arriba la vamos a dejar tal cual está. El origen. Como les digo yo estaba en la ciudad de Bastia. Así que voy a buscar Bastia. Selecciono la ciudad. Y la compañía va a ser guión bajo Bastia. Ese va a ser la clave para identificar las ciudades que tienen centrales. O sea que guión bajo Bastia es la compañía de la central de autobuses. En destino yo quiero ir para Cagliari. Así que lo vamos a buscar. Lo voy a seleccionar. Y compañía lo mismo. Guión bajo Cagliari. Para que podamos llegar a la central de autobuses. En la carga nos aparece como director o empresarios. Así que vamos a seleccionar cualquiera de estos dos. Yo voy a seleccionar este de Emprex CRS. Le vamos a dar en Agregar Carga. Le vamos a dar en Guardar. Yo estando aquí cerca del nodo le voy a dar a la tecla de Carga Rápida. Que para mí es la tecla 1. Le vamos a dar en Enter para ignorarlo de abajo. Y esperamos a que cargue. Ya que cargue nuevamente el juego nos acercamos al nodo de la empresa. Le damos Enter. Y como ya no tenemos acoplado ningún trailer. No nos va a salir nada aquí en Mercado de Mercancías. Seleccionamos Mercado de Transportes. Y en efecto aquí nos va a salir nuestra carga de Bastia hacia Cagliari. Vemos que aquí sale en el mapa. Aquí salen los pasajeros. La vamos a seleccionar. Y ahí nos aparece en el andén. Así que nos podemos acoplar. Vemos que ya en el andén no hay ningún problema. Ya me sale la T para acoplar el remolque. Que son los pasajeros. Podemos abrir las puertas. Le damos en T. Y ya le dan en F6. Y les va a salir la carga con destino a Cagliari. A la Bastation. Entonces no hay ningún problema. Bueno Bastation se entra de autobuses. Es importante que en Virtual Expeditors seleccionen la misma carga que yo seleccioné. Porque a veces con otras no sirve. Entonces ya es cuestión de que le vayan moviendo. Pero a mí esta me funcionó. Así que es la que yo les recomiendo. Vamos saliendo de la terminal. Seguimos con nuestro destino. Manejamos tranquilamente. Y sin necesidad de pagar ningún mod de México. De autobuses o de centrales. Pues ya pueden jugar tranquilamente. Sin necesidad de pagar ningún DLC. Porque esto funciona para el juego base. Y prácticamente en todas las ciudades tenemos terminales. Es cuestión de que ustedes revisen el icono del autobús. Que se ve aquí en el mapa. Creo que se puede ver. O se alcanza a ver en el GPS. Pero en general creo que si la mayoría de ciudades tienen terminales de autobuses. Les digo que es una muy buena alternativa para los que no tienen ningún DLC en el American Truck Simulator. Y si tampoco quieren adquirir ningún mod de paga. Esta es una excelente opción. Así que se los recomiendo. Y hasta aquí les dejo el video. Yo lo voy a seguir hasta Cagliari. Eso es todo. Nos vemos en el camino. Entonces le vamos a dar en Mercado de Transportes. Y no nos salió ni madres. Excelente. Bravo, bravo. Bravo, bravo. ¡Gracias!